Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén mirando, les saluda nuevamente su servidor Ramón Flores, el conductor titular del Sentinela Informa, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios, muchas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus donativos, muchísimas gracias por su apoyo a la cuenta de Paypal, muchísimas gracias por su apoyo a la cuenta de Bancomer, y antes de entrar de lleno al tema de las noticias, mi querido público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like, y por favor compartan el vídeo para que próximamente estemos llegando a los primeros 30 mil suscriptores, que vamos que volamos para allá, muchísimas gracias por su apoyo mi querido público, y ahora sí, vámonos de lleno con el tema de las noticias, porque repito, ustedes siempre han pedido, nuestro querido y hermoso pueblo de México, ha pedido que se destituya ya a todos los consejeros del INE, pues bueno, aquí les traemos ya en primicia el adelanto de lo que va a ser el borrador para desaparecer al INE y formar un nuevo consejo, o formar un nuevo instituto nacional electoral, o un instituto federal electoral, depende cómo le vayan a poner el nombre, pero aquí les va la información mi querido público, se filtra borrador de reforma electoral, se filtra un borrador de la reforma electoral, este propone la destitución anticipada de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de los once consejeros del INE, en un documento de trabajo filtrado que forma parte de la reforma electoral que va a presentar Ricardo Monreal, se plantea destituir a los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a los once consejeros del Instituto Nacional Electoral, esto ha sido una exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas, Ricardo Monreal reconoció que esto se trata de una reforma de fondo, y que está en espera del momento oportuno para presentarla, además explicó que su iniciativa incluye los elementos que se filtraron, pero también algunas modificaciones que serán discutidas ampliamente en el Poder Legislativo, no tengo nada que ocultar, pronto la daré a conocer bien, expuso en un videomensaje Ricardo Monreal, también insistió en que buscó la opinión de especialistas en materia electoral para la reforma, el documento propone también una reducción de once a siete consejeros en el número de consejeros del INE y de siete a cinco en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además para evitar que los magistrados y consejeros acudan a la vía jurídica para mantenerse en sus cargos, los artículos transitorios de la reforma indican que continuarán percibiendo sus ingresos hasta que concluyan sus periodos en el cargo, aunque no lo ejercen. Otras modificaciones en el documento, mi querido público, el presidente de la Junta de Coordinación Política expuso que el INE absorberá las facultades de los 32 organismos públicos locales electorales, además el INE perderá la facultad de fiscalizar a los partidos nacionales y estatales, estos ahora se autofiscalizarían. Monreal Ávila o Ricardo Monreal Ávila planteó eliminar a las senadurías electas por representación proporcional, es decir, pasarían de 128 escaños a sólo 96. Asimismo sugirió reducir el número de diputaciones de representación proporcional, se propone que éstas sólo sean 100, por lo que la Cámara de Diputados estaría conformada por 400 representantes. El documento filtrado también contempla establecer el voto electrónico, aunado a esto plantea mantener como causales de nulidad de las elecciones el uso de recursos ilícitos, rebasar los topes de campaña y la contratación de tiempo en radio y televisión. Pues bueno, mi querido público, para que vean ustedes que así va a estar lo que va a ser la reforma al INE, ya se van Lencho Córdoba, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. De verdad, mi querido público, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto porque no vayan a quererse a ser las víctimas, los del INE y los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ya es un dictador el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están pasando por encima de la autonomía de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Instituto Nacional Electoral, porque repito, en nada han aportado a la democracia mexicana, en nada han apoyado a que se siga desarrollando la democracia mexicana como es este Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el relajo que traen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí ahorita les vamos a dar a conocer más información sobre el Tribunal, porque repito, mi querido público, permítame nada más, les voy a dar a conocer, fíjense nada más que también en el Tribunal, Tribunal, permítame, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya volvieron a nombrar, volvieron a nombrar, pues a lo que es este presidente Espurio, que es amigo, amigo de Calderón y por cierto, fíjense nada más, repito, para que vean por qué se quiere hacer el cambio sobre estos consejeros del INE y sobre los magistrados del Tribunal Electoral, fíjense nada más. Tribunal Electoral va a revocar multa por aportaciones de mi esposa, dice Samuel García, espero que los magistrados voten a favor de este dictamen y desechen la aberrante multa que pretendía imponerme el INE, dice el gobernador electo de Nuevo León. Y fíjense nada más, Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Nuevo León, anticipó este lunes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocará la sanción de 55 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral por financiamiento irregular. En su cuenta de Twitter, el gobernador electo Nuevo Leones explicó que la Sala Superior consideró fundados nuestros alegatos y suficientes para revocar llanamente la resolución impugnada, ya que el INE no tomó en cuenta la relevancia que tiene el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor. Vean nada más. Añadió que las publicaciones realizadas por Mariana se marcan en el ejercicio del derecho a la libre expresión. Espero que los magistrados voten a favor de este dictamen y desechen la aberrante multa que pretendía imponerme el INE. Hasta la noche de este lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no había emitido información alguna sobre este asunto, cuya resolución fue encomendada al magistrado Indalfer Infante. Y repito, dice, así lo escribió en su Twitter Samuel García. Se los voy a leer, nada más para que vean ustedes lo aberrante que es que le vayan a perdonar la multa de 55 millones de pesos. Dice, última hora, me acaban de informar que la multa de 55 millones de pesos que me impuso el INE por el apoyo que recibí de mi esposa Mariana será tumbada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sentido del proyecto revoca la resolución del INE. La Sala Superior consideró fundados nuestros alegatos y suficientes para revocar llanamente la resolución impugnada, ya que el INE no tomó en cuenta la relevancia que tiene el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor. El proyecto señala que el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, basado en la idea del afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo como parte de un proyecto de vida común, que las publicaciones realizadas por Mariana se marcan en el ejercicio del derecho a la libre expresión. Espero que los magistrados voten a favor de este dictamen y desechen la aberrante multa que pretendía imponerme el INE. Les seguiré informando de este tema. Pues vean nada más, mi querido público, para que vean ustedes cómo el Tribunal Electoral sigue haciendo de las suyas, mi querido público. Y bueno, también el día de ayer lo dimos a conocer en el canal del Sentinela Informa, aquí pero en el noticiero en vivo, que detuvieron y luego liberan a un funcionario del Tribunal Electoral por presunto tráfico de migrantes. Un funcionario en activo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue detenido y después liberado por participar presuntamente en el delito de tráfico de personas migrantes en Chiapas. Se trata de Eugenio Eduardo Sánchez López, originario de ese estado y quien trabaja como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés, expresidente de la Sala Superior. La Fiscalía General de la República lo puso en libertad debido a que las personas migrantes que fueron encontradas con él no quisieron interponer denuncia alguna en su contra, pero la causa está todavía siendo investigada. Y para que vean ustedes, mi querido público, repito, nada más para que vean todo lo que está, la porquería que está saliendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Nacional Electoral. Es por eso que ya se filtró el borrador de reforma electoral por parte de Ricardo Monreal y ahí se plantea destituir a los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los once consejeros del INE. Esto ha sido una exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas. Y bueno, también en el documento se propone que haya una reducción de once a siete consejeros del INE y de siete a cinco en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, muchísimas gracias por su apoyo, mi querido público, al canal del Sentinela Informa. Y antes de despedirnos, hasta aquí llegamos con las noticias. Antes de despedirnos, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando a los primeros 30 mil suscriptores que vamos que volvamos para allá. Muchísimas gracias por su apoyo y como siempre, como ya es tradición, nos despedimos con la frase icónica del Sentinela Informa. Dicen que todo llega en tiempo y forma por obra y gracia de Dios y este proyecto llegó en el momento indicado. Que tengan una excelente tarde, mi querido público, los tiempos de Dios son perfectos. Nos vemos en otra transmisión. Hasta la próxima.